Un saludo amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. ¿Sabes esa canción que en realidad es súper fácil de tocar, que sólo tiene tres acordes, pero que cuando la tocas te confías y fallas 15 veces? Pues bien, es lo mismo que nos va a pasar en la melodía que vamos a ver hoy. Una melodía de sólo tres notas distintas, que vamos a tocar con armónicos naturales, y que si consigues tocar rápido, sin fallar una sola nota, y en menos de 100 intentos, te doy mi más cordial enhorabuena. ¡Vamos a verlo! En realidad esta melodía tan familiar tiene sólo tres notas, las tres notas que forman un acorde mayor. En este caso yo lo estoy tocando en el tono de la mayor, así que vamos a encontrar las notas La, Do sostenido y Mi, es decir, quinta cuerda de la y un La, Do sostenido, su tercera mayor, y la quinta, que sería una nota Mi. Al hacerlo con armónicos vamos a obtener un sonido mucho más curioso, y vamos a ver que también es bastante dificultoso de tocar. Por supuesto, para que estos armónicos naturales salgan hacia afuera y suenen, nos vamos a ayudar de distorsión, y vamos a hacer esos armónicos naturales, ya sabéis, rozando simplemente de las dos varillas que delimitan el traste, pues en la de abajo. Para la nota La vamos a tocar en el quinto traste. Para la nota Do sostenido, la tercera de la triada, vamos a tocar en el 4. Y para la nota Mi, la quinta de la triada, en el 7. Ahí estaría la triada. Y ahora vamos a ver cómo hacer esta melodía, cómo combinar esas tres notas. Para aprendernos la melodía, vamos a ver que vamos a tener un pequeño hándicap, ya que quizá la nota más aguda es la que se toca más arriba la cuerda, justo al revés de cuando tocamos habitualmente en una sola cuerda, que la nota más aguda nos queda abajo. Eso va a hacer que nos lie bastante, así que nos tenemos que aprender directamente memorizando, directamente esos sonidos, ya que va a ser justo al revés de como tocamos habitualmente. Vamos a empezar en Mi, vamos a hacer después La y después Do sostenido, para seguir con ese Do sostenido La y Mi, ahora más acelerados, es decir, donde las notas van a durar menos. Seguimos con 4-5 otra vez, para repetir otra vez ese 4-5-7 a doble velocidad. Ahora si nos aprendemos ese movimiento de 4-5-7 y 4-5, vamos a tener ya media melodía hecha, ¿no? Porque prácticamente es lo que hacemos todo el rol. Aquí viene la parte más difícil, ya que vamos a tener que cambiar ahí una nota, que va a ser ese 5, volver al 4 y al 5. Ahora que quizás eso es lo que más me ha costado, ¿no? Romper ese 4-5-7 que estamos haciendo todo el rato, para meter ese 5 ahí. La segunda vuelta va a ser algo muy parecido, algo que también nos va a liar bastante, ya que el final es parecido, pero no es exactamente igual, ya que vamos a hacer... Vamos a hacer 2 veces 7 ahora, cuando lleguemos al último 7, 7, perdón. Y acabamos, después de esos 2-7, con un 5. Para cambiar, por ejemplo, si hacéis 2 vueltas, cuando lo vayáis cogiendo, pasamos a la siguiente... subimos una cuarta y lo tocamos en la cuarta cuerda. Lo difícil verdaderamente es cuando lo queremos tocar rápido, ya que es bastante fácil que nos liemos y metamos una parte donde hay que hacer en la otra o nos confundamos en alguna de las 3 notas. Y no es eso que hay que hacer en la cuarta, no es eso que nos podemos hacer en la cuarta. ¡Gracias a todos, ¡Gracias a todos los que tenemos en la cuarta! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!